Niño, me siento morir Cuando pienso que una vez Tu labio se acaricié Cuando en mi brazo te hable Pero no es imposible insistir Hoy en mi brazo te espera Hoy en mi brazo te espera Y dice Ay, amor prohibido Ay, amor sonrido He perdido, no pijate Tengo miedo enamorarme No puedo vivir Así otra vez a ver Ay, amor prohibido Ay, amor sonrido Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir sin ti Y que siga la mano, la mano Y en echar mi gas No puede echar mi gas porque se fue A ver Y el tema del hombre que dice Hoy de nuevo han jugado con mi sentimiento Hoy de nuevo han jugado con mi corazón He sufrido una vida llena de tormento No he podido cambiar esta creación Otra vez, otra vez Otra vez ¿Por qué será cuando vuelvo a enamorarme? ¡Venga, chavos! ¡Decida las manos! Y llega Magú Si anda por ahí Magú O tampoco está Magú También se fue Magú hoy Que bien, eh Lo tienen preso Lo tienen preso Magú Mira Es un burriguero que vino de Santa Fe ¿Y qué dice? En un pueblo volvidado no sé por qué Y su lanza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José A ver, a ver, a ver, a ver Inicia a ver con mucho amor El canto de amigo José Viene el color de la noche sobre la piel El muy feliz canto, canto, dichoso es Amigo Negro José ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es hora de pintar Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Música Tu futuro va conmigo Negro José Yo te vivo Y toda la mano se enliva Lar, 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 lara, 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 lara El muy feliz, canto de algo dichoso, el bandido del ojo se llama el entón Mucha por la mirada al bailar, y el cap por ir de sus ojos a irse a hablar Y su camisa de la bandera es el don, bandido del ojo se llama el lujo se llama el entón Le branc – en el fintelico de Pedro José Le branc – en el fintelico de Pedro José Le branc – en el fintelico de Pedro José Tu futuro haado su hijo de Pedro José Y solo hay deuxième un porquiz sister a la viejaYAN La, 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 la ,la, la, la, la… Eres muy feliz, tanto que adolchoso Y enganchamos en si menor Y nos vamos con el último tema